Hoy, primero de febrero del 2021, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de educación, de amistad, de conocimiento. He preparado con mucho cariño el primer reporte mensual sobre el Bitcoin, por lo cual estoy sumamente emocionado de poder compartir esta maravillosa información con todas las personas del mundo que deseen conocer más acerca del Bitcoin y la nueva criptoeconomía. Les alerto que esta presentación está llena de cifras, de datos, de números, porque los números no mienten. Así que si te parece muy larga, te recomiendo que hagas una pausa y que después continúes viéndola. Espero que pueda hacerla en tres cincuenta minutos y una hora de duración, pero te alerto que está full de cifras muy interesantes y muy importantes sobre lo que ha acontecido en el mundo, especialmente en el mes de enero del 2021 y en especial con el Bitcoin. En el día de ayer hice un blog sobre el movimiento La Segunda Oportunidad para honrar a nuestros ancestros catalanes quienes salieron de la masía y gracias al bisabuelo Julio Vilagut Cañadel, el apellido está extendido en toda América Latina y en todo el mundo. Si quieren ver acerca de este bonito blog que está escrito en catalán, deben de pinchar el enlace de feliz y saludable. El título del webinar anterior, el número 171, ya está disponible tanto en el canal de YouTube de Ralvi como el canal de Academia. Y el documento también está disponible para poder ser descargado. El episodio anterior se trataba sobre el camino libre a nuevos máximos históricos en el mes de febrero. Y que les puedo decir que la información es poder y si es información veraz, pues muchísimo más todavía. Así que les recomiendo que para que puedan entender mejor este episodio 172, puedan también escuchar o leer el episodio 171. El Bitcoin ha salido del sistema solar y va a la estratosfera. Igualmente está disponible en la página de videos de Academia.edu Y temporalmente los 170 videos que estaban en el canal Ralvi están en mantenimiento. Así pues, comencemos con el reporte mensual número 1 del año 2020 sobre el Bitcoin. El contenido de este webinar, al cierre de enero 2021, Bitcoin promedió 34,752,86 versus enero del 2020, que fue de 8,365,74. Quien no le haya prestado atención al Bitcoin, lo tendrá que hacer de inmediato. Enero del 2021 fue un mes histórico para el Bitcoin, con varios récords de sus máximos históricos mensuales. Y además se convirtió en el mayor banco del mundo, compitiendo con los principales activos financieros, entrando por primera vez entre los 10 primeros puestos, compitiendo con el oro, la plata, las acciones tecnológicas, con mayor capitalización de mercado como Apple, Microsoft y Amazon. Y la mayor empresa petrolera del mundo, la saudita Aramco, para terminar el fin de mes en el puesto número 12. Todo esto serán los puntos que estaré tomando. Como un valor agregado y en muchas partes se consigue el promedio mensual del Bitcoin. De elaboración propia, esta bonita tabla, con el mes de enero del 2020 hasta enero del 2021, tanto en números, que los números no mienten, como en gráficos, para que de una forma visual vean la trayectoria que tuvo el Bitcoin, Especialmente desde el mes de agosto del 2020 y muy especialmente desde el mes de noviembre, diciembre y ahora enero del 2021. Como historiador y como analista de mercados, es muy importante que nos situemos en el contexto mundial y regional de el presente. Estos son los puntos principales de acuerdo a mi criterio. La Organización Mundial de Trabajo dice que se perdieron 255 millones de puestos fijos en todo el mundo, de los cuales más o menos 50 millones corresponden a pérdidas de empleo en América Latina. Sin embargo, esto es un fenómeno global y además de haber afectado a los empleados, ha afectado a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. La pandemia y las nuevas variantes de Inglaterra, Brasil, Suráfrica y otras del COVID-19 ha cobrado más vidas y récord de contagiados en muchos países, incluyendo al presidente AMLO de México. Hechos bochornosos para los demócratas de todo el mundo del 4 de enero del 2021 en el asalto del Capitolio de los Estados Unidos. Protestas en Países Bajos, en Francia, en Rusia, por los confinamientos y otros temas económicos, políticos y sociales. Cierre de fronteras en Europa. País más afectado en el mundo por la pandemia, su economía, la de Venezuela, decreció en el 2020 menos 30% según datos de la Cepal. Se prevé que las vacunas y el respaldo de las políticas impulsen la actividad según el último reporte del Fondo Monetario Internacional del 26 y la actualización del 27 de enero. Y si no fuera así, analicemos el reporte mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para el 14 de enero del 2021, aún cuando la palabra Bitcoin no se menciona ni una sola vez, es muy importante para entender las conexiones con el comercio marítimo, aéreo y terrestre que es a base de hidrocarburos. Las vacunas y el respaldo de las políticas impulsarán la actividad según el reporte del Fondo Monetario Internacional del 27 de enero. La reciente aprobación de vacunas ha alentado la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de inflexión más adelante en el año, pero las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes acerca de las perspectivas. En medio de esta excepcional incertidumbre se proyecta que la economía mundial crezca 5.5 por ciento en 2021 y 4.2 por ciento en 2022. Las proyecciones para 2021 se han revisado al alza en 0.3 puntos porcentuales con respecto al pronóstico anterior en vista de las expectativas de un fortalecimiento de la actividad más avanzado al año gracias a las vacunas y al respaldo adicional de las políticas en algunas grandes economías. El tipo de recuperación dependerá del alcance de las políticas de apoyo adicional. Como vemos, el oro, el bitcoin, el petróleo y las acciones se han fortalecido en un rally, como señala la gente de Investing en España. En cambio, el dólar va de capa caída perdiendo capacidad, perdiendo fuerza y perdiendo poder adquisitivo. Así pues, repito que según el Fondo Monetario Internacional, en el 27 de enero, el tipo de recuperación dependerá del alcance de las políticas de apoyo adicional y de lo que avance más rápidamente, el virus o las vacunas. La deuda de los hogares podría aumentar es poliada por las condiciones financieras acomodaticias. Los hogares más pobres y marginados se han visto más afectados que los demás. Podría aumentar las tensiones financieras si se cancela antes de tiempo las políticas de apoyo o si la recuperación económica no se completa. Voy a hacer un escaneo por las principales economías nacionales y regionales del mundo, empezando por la de Estados Unidos para los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y proyecciones para el dos mil veintiuno y dos mil veintidós. En el caso de Estados Unidos se prevé que la economía en el dos mil veinte se contrajo en un menos tres punto cuatro por ciento y que en el dos mil veintiuno pueda crecer un cinco punto uno por ciento. Sin embargo, si no eres un banco o una gran corporación, las ayudas podrían no llenar, no llegar. Estados Unidos se convirtió en exportador de dólares. Muchas industrias y puestos de trabajo fueron mudados a China como la giga fábrica tres de Tesla que está en Shanghái. Y si quieren ver más de un ejemplo, pueden hacer clic y pinchar el enlace del video de YouTube de el veintiocho de enero sobre esta mega fábrica de automóviles eléctricos marca Tesla. Pasamos a la economía china, que fue la única que creció un dos punto tres aproximadamente en el dos mil veinte, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Había crecido en el dos mil diecinueve seis punto uno por ciento. Serios problemas si no estás cuadrado con el partido comunista chino. Allí la democracia es precaria y los súper ricos huyen de China. Me acaba de comentar un buen colega y amigo desde México que su hijo estuvo en China y que los controles para la pandemia eran completamente exagerados. Las mediciones de temperatura, lo que debía de comer y además de eso, todo el mundo está monitoreado por su teléfono celular. Y si entras en contacto con alguien que ha tenido el virus, automáticamente se prenden todas las alarmas y no te van a dejar circular. Es posible que esto sea la explicación que en un régimen autoritario la economía haya crecido un dos punto tres por ciento. Por supuesto, acompañado de todo el desarrollo tecnológico y de infraestructuras y el hecho de que China cuenta con más de un mil millones de personas en el foro económico de Davos en la agenda dos mil veintiuno. Hace unas pocas horas, el presidente Xi Jinping fue el que hizo en la apertura de la agenda de Davos dos mil veintiuno. Y aquí tenemos ese evento de Davos está llevándose o se llevó a cabo de forma vía Internet. Cada quien participando desde su país. Las economías ASEAN 5, que se refiere a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, decrecieron un menos tres punto siete por ciento en el dos mil veinte. Cuando en el dos mil diecinueve habían crecido casi un cinco por ciento. El fenómeno de la pandemia ha afectado absolutamente a los siete mil ochocientos habitantes, siete mil ochocientos millones de habitantes del mundo. En el caso de Japón, que llegó a ser la segunda economía mundial. La pérdida en el tamaño de la economía en el dos mil veinte fue de menos cinco punto uno por ciento. Y Japón tiene gravísimos problemas, como es que los sueldos están estancados desde el año de mil novecientos noventa y uno de que la población se ha avejentado y de que la gente joven no le alcanza el dinero para tener hijos. Por lo tanto, no están naciendo nuevos japoneses. En América Latina, según las proyecciones, la solidez de la recuperación varía considerablemente entre países dependiendo del acceso a intervenciones médicas, la eficacia del apoyo de las políticas, la exposición a repercusiones económicas transfronterizas y las características estructurales de cada economía al inicio de la crisis. En este caso, como conjunto, toda América Latina y el Caribe decreció un menos siete punto cuatro por ciento en el dos mil veinte. Una región sumamente afectada y dentro de la región, aparte de Venezuela, que hablaremos más adelante, México es el país más afectado con un menos ocho punto cinco por ciento. Y la mayor economía de la región, que es Brasil, decreció en el dos mil veinte un menos cuatro punto cinco por ciento. En el caso de México, se perdió el tamaño de la economía en un menos ocho punto cinco por ciento y ya venía bastante mal desde el año de dos mil diecinueve. AMLO, quien recientemente fue contagiado del virus, según el Excelsior, el la administración del presidente López Obrador ha recurrido a fuentes no permanentes de ingresos. Y esto se debe a que dos de los pilares de la economía de México, como son el petróleo y como es el turismo, han sido afectados. Y también al verse afectada la economía de Estados Unidos, inmediatamente se ha afectado la economía de México. Y con estos dos países afectados, por supuesto, se ha afectado la economía de todos los países de Centroamérica y de América Latina y del mundo. En el caso de España, el país desarrollado de habla hispana más grande del mundo, la economía más grande del mundo. Los efectos todavía fueron peores que en México. La economía se espera que decrezca un menos once punto uno por ciento en el dos mil veinte. En el dos mil diecinueve había crecido precariamente un dos por ciento y este año de dos mil veinticinco se espera una recuperación del cinco punto nueve por ciento. Así pues, con esta cifra, España está peor que México, que decreció menos ocho punto cinco por ciento. Entre las declaraciones de Oxfam Intermont, la pobreza, pobreza severa podría afectar a ochocientas mil personas en España. Y es terrible todo lo que está pasando con el paro y con los problemas de España. Pasamos ahora a Rusia. Rusia, un país el más grande del mundo, pero con poca población y que no se auto abastece. Su economía decreció en el dos mil veinte un menos tres punto seis por ciento y el crecimiento que había tenido el año anterior era muy precario del uno punto tres por ciento. La recuperación que se prevé para Rusia en el dos mil veintiuno apenas alcanza al tres por ciento en la zona del euro, que no está incluida Reino Unido, porque al final se salió el primero de enero del dos mil veintiuno. Vemos que como conjunto la economía europea, zona euro decreció un menos siete punto dos en el dos mil veinte y había tenido un crecimiento muy precario del uno punto tres por ciento en el dos mil diecinueve. El peor caso ha sido el de España con un menos once punto un por ciento. En segundo lugar, Italia con un menos nueve punto dos por ciento. Francia con un menos nueve por ciento y Alemania, que es el motor de Europa, con un menos cinco punto cuatro por ciento. La recuperación que se espera en el dos mil veintiuno es dispar y desiguales para toda la economía mundial se estima en un cinco punto cinco por ciento según el Fondo Monetario Internacional para las economías avanzadas se estima en un cuatro punto tres por ciento. Y para las economías emergentes y en desarrollo se estima en un seis punto tres por ciento, siempre y cuando se ven todos los temas de que las ayudas van a llegar, las vacunas van a funcionar, etcétera. La actualización sobre el informe de estabilidad financiera mundial del veintisiete de enero. Hasta la fecha, las políticas acomodaticias han aliviado las tensiones de liquidez, pero en un futuro próximo podrían reaparecer las presiones sobre la solvencia, sobre todo en segmentos de mayor riesgo de los mercados crediticios y en los sectores más afectados de la pandemia. En un entorno de tasas de interés reducidas, los problemas de rentabilidad podrían lastrear la capacidad y la voluntad de préstamo de los bancos en el futuro. Las autoridades económicas deben seguir prestando apoyo hasta que se consolide una recuperación sostenida, ya que si las ayudas no son suficientes, podría ponerse en peligro la recuperación de la economía mundial. Las autoridades económicas también deben de estar preparadas para hacer frente a los riesgos de corrección de los mercados. Esto que se traduce en que puede haber un crack de la bolsa y en un episodio reciente explicamos que el crack puede ser hacia arriba o hacia abajo. El peor caso de todo el mundo en el 2020 ha sido el caso de mi país natal que amo profundamente, Venezuela. La Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, según el último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía venezolana cayó un menos 30 por ciento en 2020, casi el doble de lo que se preveía antes de la pandemia. Y proyecta que en el 2021 también va a decaer un 7 por ciento. Esto convertiría a Venezuela en el único país de América Latina que no logre recuperarse, al menos parcialmente, del parapalo económico que supuso para todo el mundo el COVID diecinueve. El descenso de 30 por ciento ubica a Venezuela muy lejos del promedio suramericano, donde la Cepal considera que se mermó en un menos 7.3 por ciento de promedio y más lejos todavía en el 2021, cuando la Cepal pronostica una recuperación del 3.7 en América del Sur. Estos presagios se suman a los 7 años transcurridos entre el 2013 y el 2019, en los que el PIB venezolano se contrao un 62.2 por ciento, según la Cepal. Un descalabro que parece no tener fin. ¿Y por qué es importante estos datos económicos que les he dado? Porque hay una solución, hay una salida para protegerse de las economías decreciendo, de la inflación, de la hiperinflación, del desempleo. Es muy importante entender y comparar con el petróleo, los metales preciosos, el oro y la plata y las acciones tecnológicas, el Bitcoin. A pesar de que la palabra Bitcoin no se menciona ni una sola vez en el OPEC Monthly Oil Market Report, que fue publicado el 14 de enero de 2021. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, hace sus propios análisis y tiene sus propios números que difieren del Fondo Monetario Internacional, pero coinciden en alto grado. Por ejemplo, a la izquierda, en verde, se ve que China se redujo en 2 por ciento en diciembre del 2020 y según la previsión de enero de 2021 de la OPEC. Y que en el caso del Reino Unido, la nueva previsión es que el Reino Unido va a decrecer en el 2020 un menos 10.5 por ciento, lo cual coloca al Reino Unido en un punto casi tan malo como el descenso de España. Vemos como la India, que es una economía parecida a la de China, ha tenido un decrecimiento en el 2020 y según las cifras de la OPEC, el último estimado del 2021 fue del 9 por ciento negativo para la India. En el caso de Brasil, un decrecimiento del 5.2 por ciento en el 2020. En el caso de los Estados Unidos, un menos 3.5 por ciento y a nivel global, la economía del mundo decreció un menos 4.1 por ciento. Y se estima que en el 2021 la economía del mundo podría crecer un 4.4 por ciento, siendo la que más van a crecer la China creciendo un 6.9 por ciento y la de India un 6.8 por ciento. El crecimiento económico global se revisó ligeramente a la alza para 2020 luego de un desempeño mejor al esperado en el tercer trimestre del 2020. Como resultado, ahora se espera que la economía mundial se contraiga un 4.1 en 2020 en comparación con el pronóstico del mes anterior de 4.2 por ciento. Si bien el pronóstico para el 2021 se mantiene en un 4.4 por ciento, las noticias recientes del estímulo fiscal en los Estados Unidos y la probabilidad de una recuperación más fuerte de lo anticipado en las economías asiáticas brindan ventajas potenciales para las perspectivas de crecimiento en el 2021. El crecimiento económico de Estados Unidos en 2020 se revisó ligeramente al alza en 0.1 puntos porcentuales para mostrar una contracción del menos 3.5 por ciento, mientras el pronóstico para el 2021 se mantiene en 3.4 por ciento. La previsión de la zona euro también se ajustó ligeramente al alza un 0.1 hasta menos 7.2 por ciento, mientras que la previsión de crecimiento para la zona euro del 2021 se mantiene en 3.7 por ciento. Las cifras de Japón permanecieron sin cambios, contrayéndose un menos 5.2 por ciento en 2020, seguido de un crecimiento del 2.8 en 2021. Muy importante, el crecimiento económico de China se mantiene en el 2 por ciento en el 2020 y en el 6.9 por ciento en el 2021. Si quieren leer todos estos reportes, está al final de este documento que pueden descargar de academia.edu los enlaces para las fuentes utilizadas. En esta gráfica tenemos como la demanda mundial de petróleo disminuyó o se contrajo en el 2020 en 9.75 millones de barriles diarios, según el último reporte de la OPEP. Y vemos cómo los pronósticos que se tenían antes de la pandemia era que el 2020 iba a tener una demanda de petróleo de más de 100 millones de barriles. Sin embargo, lo que ocurrió en el 2020 es que la demanda de petróleo fue de 90 millones de barriles. El histórico nos sirve para ubicarnos y en el 2017 en el mundo se consumieron 97.52 millones de barriles de petróleo diarios. En el 2018 se consumieron 98.98 millones de barriles de petróleo diarios y en el 2019 se consumieron 99.76 millones de barriles de petróleo diarios. En el 2020, por los efectos de la pandemia y que el comercio se paralizó y que el petróleo se utiliza para el transporte aéreo, marítimo y terrestre, la previsión antes de la pandemia es que la demanda mundial iba a ser más de 100 millones de barriles diarios de petróleo, pero la realidad fue de 90 millones de barriles diarios de petróleo. Esto ayuda a entender el descalabro mundial en el comercio, en la economía y los efectos que ha tenido en absolutamente todas las economías del mundo, excepto en China. Aquí tenemos las previsiones del balance de la OPEP trimestral desde el 2019 hasta el 2021 según los países que pertenecen a la OPEP y los países que no pertenecen a la OPEP. Por ejemplo, Rusia y México y los Estados Unidos no pertenecen a la OPEP. Arabia Saudita, Venezuela, Irán, Irak, muchos países en África como Libia, como Argelia, como Gabón, pertenecen a la organización de países exportadores de petróleo. Llegamos así a lo que es el Bitcoin. Según la página oficial de Bitcoin, es una innovadora red de pagos y una nueva clase de dinero. En estos momentos, enero del 2021, el Bitcoin es un resguardo de valor y no tanto una red de pagos, ya que las comisiones para hacer un pago en Bitcoin han escalado a máximos históricos. Ahora, ¿cuánto valía un Bitcoin en el año de 2009? El valor del Bitcoin era de cero patatero cuando se introdujo por primera vez por Satoshi Nakamoto el primer bloque minado el 3 de enero del 2009. Según Wikipedia, que está al acceso de todo el mundo, si ustedes hacen la búsqueda de dinero, van a conseguir que describen lo que es el dinero electrónico, como lo es el Bitcoin. En este caso, Wikipedia pone la foto de un cajero automático de Bitcoins. Voy a hacer una pausa para poder agarrar un poco de aire y poder continuar con esta presentación en la segunda parte. Finaliza aquí la primera parte de la presentación reporte mensual del Bitcoin para el mes de enero del 2021, el cual estoy publicando al ser el primero de febrero del 2021 con carácter académico y educativo y no representa un consejo de inversión. Estén atentos para la segunda parte que realizaré en breve. Reciban muchos saludos y bendiciones de Rafa Villagut. Lo que adelanté fueron las cifras macroeconómicas según el Fondo Monetario Internacional, según la OPEP y según la CEPAL. Y también di una gráfica con los precios promedios mensuales del Bitcoin de los últimos 13 meses. Lo que vamos a ver en la segunda parte es profundizar sobre el Bitcoin, sobre las noticias de Bitcoin y sobre cómo puedo utilizar el blockchain y la tecnología de Bitcoin para beneficiarme según el criterio del movimiento La Segunda Oportunidad. Así pues, los veo en la segunda parte de este video. Chau, chau.